No, no, es que no tiene que ver con las preguntas, tiene que ver con un estado, un estado diría yo, pero bueno. Acaban de matar al candidato a la presidencia. Estás abordando, estás dándole vida a un personaje que fue muy importante para la historia de México. ¿Cómo definirías tú a Colosio? ¿Fue un héroe, un villano, un antihéroe, una persona incómoda para muchas personas? Todo lo que dijiste, depende de qué ojos y qué boca lo está diciendo, pero es como todo, te digo, no era el santo, no era, pero era un ser humano con ganas de cambiar un país, con mucho valor para enfrentar lo que enfrentó, muchas agallas y como dices tú, para algunos incómodo, para otros era la solución que necesitaba el país y sí, mucha responsabilidad de ser este personaje. ¿Cómo te llamas? Mario Burto. Quiero que veas a los que dispararon y le saques toda la verdad. Estamos nosotros dos sentados aquí, te podemos hablar mucho de los personajes, pero también está contada desde el lugar de la visión de Diana Laura, que es sumamente interesante darle una voz a todo ese camino que vivió esta mujer, la viuda. De repente, hasta en el mismo tráiler lo dice, ¿no? Alguien le dice que es una tragedia para el país y le dice, no, es una tragedia para mí y para mis hijos. Se nos olvida que Colosio fue un padre, un esposo, que aburto era un hijo, que Benítez era un padre, un marido, o sea, son personas. Lo siento mucho, Diana Laura. ¿Quién fue, Carlos? Tú tienes también acceso a internet y le vas rascando ahí por donde puedes. En efecto, no hay mucha información acerca de ella y logré, a través de contactos por aquí y por allá, ¿verdad? Al final acabé contactándome con sus hijos. Nunca nos pudimos ver físicamente porque estaba tomando posición en Monterrey, Luis Donaldo, pero yo siento una cercanía muy especial porque compartieron cosas muy generosas que yo aprecio mucho y que sí hicieron crecer mi personaje íntimamente, mucho. ¿Cómo abordar personajes que son muy conocidos pero que de este lado familiar o este lado que presentan ustedes no se ha conocido mucho o no se sabe mucho, como por ejemplo en el caso de Mario Aburte? ¿Cómo abordar contacto? Con respeto, con mucha consideración, ¿no? Porque, pues hasta donde se sabe, él está en Tabasco, ¿no? Entonces para mí ya era un dato con el que todo el tiempo jugaba, ¿no? A nivel mental, o sea, sabía que ahí estaba. Entonces, respetuoso también, ¿no? Para saber que lo que vamos a contar es una serie documentada que ahí yo me siento honradísimo, en serio, de haber colaborado con Alberto, con Gustavo Sánchez Parra porque nos divertimos muchísimo. Un gran elenco que tienen. Y es que, o sea, sucedía que como el peso social que tenía el evento, el magnicidio era grande, era denso, parecería que todo el tiempo tuviéramos que estar pensando en la documentación. Y no, o sea, es algo donde nos permitimos decir, bueno, hasta aquí, y aquí entro yo, y jugamos. Hace 25 años que sucedió esto, y mucha gente lo sigue teniendo en la cabeza como si hubiera sido ayer. ¿Dónde estaban ustedes cuando sonó la culebra en Lomas Taurinas? ¿Se acuerdan? Sí, yo estaba en mi pueblo, en Zaragoza, Coahuila, ahí en su casa. Ahí fue cuando, justo lo comentaba, la canción es alegría total. Allá en el pueblo sonaba todos los días, soy del norte, estaba pegando mucho. Y lo escuchas y automáticamente se te viene la fiesta, el baile y todo eso. Pero escucharla y ver las imágenes era algo totalmente opuesto. O sea, algo, pues ahora sí que inolvidable, algo muy fuerte. Y yo lo recuerdo vagamente también en las pantallas de los supermercados, la tele con la música. No entendía qué pasaba, pero sabía que era grave. Trabajan también con dos directoras muy talentosas, mexicanas, que, pues bueno, lo que pudimos ver, logran meternos a la adrenalina y a la emoción de lo que sucedió en ese momento. ¿Cómo se sintían antes de haber trabajado con ellas? A mí me encanta que rompan con esta idea de que las mujeres dirigen comedia romántica o drama. Me encanta que estemos tomando también ya las riendas de thrillers policíacos, de películas y series de acción, como es este caso. Pero no se puede evitar tener esta sensibilidad femenina, que sí es particular y que sí es muy emocionante, pienso yo. Están abordando a personas con nombres y apellidos y cargos que todavía siguen vivas, pero que ahora ya no están en el poder. ¿Cómo creen que van a reaccionar estas personas cuando vean cómo se les está abordando en la serie? Depende de la conciencia de cada uno. No, pues ya por ahí. No, depende de la conciencia que tenga cada uno. Totalmente, sí. Pues podemos hacer luego unas entrevistas a ellos después de la serie, porque es una intriga que tenemos todos los involucrados. Y es muy fuerte, es muy fuerte hablar de personajes que siguen ahí en la vida pública de nuestro país, en la vida política de nuestro país. Pero te puedo decir que el trabajo de investigación que se hizo con el equipo de escritores, con la responsabilidad que tiene Netflix también al hacer un proyecto así, no hay nada que está dicho a la ligera. Irresponsablemente. ¡Gracias!